Bien, bueno, vamos con un tema que a ver si soy capaz de explicarlo bien, ¿no? Porque no es fácil, aparentemente es sencillo, pero es mucho más complejo de lo que parece. Vamos a hablar del estrés, del estrés muscular y metabólico en el entrenamiento de carrera. Bueno, voy a hablar muy superficialmente sobre ello, pero sí quiero transmitir mensajes que os puedan servir para el entrenamiento, incluso algún ejemplo de entrenamiento. Entonces, ¿qué es el estrés? Bueno, como en muchas ocasiones hemos dicho, el entrenamiento, el deporte es estresante, estresante para el cuerpo, ¿no? No hablo tanto para la mente, no hablo del estrés, del estrés laboral o el estrés humano, del estrés... No, hablo a nivel corporal, a nivel muscular, a nivel metabólico. Supone un gran estrés para nuestro cuerpo y supone un gran desgaste. Y si no lo gestionamos bien, ya no solo va a ser contraproducente para el rendimiento, sino también para nuestra salud. Entonces, lejos de lo que nos venden, ¿no? Como deporte, salud, bueno, deporte, salud, siempre y cuando se haga el deporte adecuado y en las condiciones adecuadas y luego a la persona que puede realmente hacerlo y no otros que a lo mejor deberían hacer otras cosas previas a hacer el deporte, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar aquí de lo que es nuestro deporte, el atletismo y el rendimiento y el entrenamiento, ¿no? Entonces, el estrés, hablando a nivel muscular y a nivel metabólico, es directamente proporcional a la intensidad. Pero tenemos que diferenciar lo que es un estrés metabólico de lo que es un estrés muscular. Un estrés metabólico, la recuperación es relativamente fácil, 3-4 días, ¿no? Aquellos que tengáis un Garmin o un reloj de estos inteligentes de entrenamiento, nos dicen, pues días de recuperación, 48 horas, 24 horas, 72 horas, ¿no? 3 días, 4 días. Bueno, lógicamente se están refiriendo a la recuperación a nivel metabólico, es decir, a la recuperación a nivel de energética, enzimática, de glucógeno y esto es fácil de recuperar, ¿no? Con el día a día, con comer bien, con dormir bien, con descansar, esto es fácil de recuperar. Ahora, lo crítico es a nivel muscular. Y la recuperación, bueno, pues depende, pero mínimo, después de un entrenamiento intenso o de una competición, son 8 días de recuperación, mínimo. Eso es en el mejor de los casos. Y, sin duda, esta es la clave para el rendimiento. ¿Por qué pongo depende? Depende, ¿no? Pues depende de lo que muscularmente estemos preparados, ¿no? Depende de lo fuerte que estemos. Y la fuerza no depende de, o no radica en el peso que podamos levantar, sino que la fuerza radica en el equilibrio muscular. Es decir, que toda la musculatura que tenga que hacer su función durante la carrera la haga y no tenga que ser compensado por otra, ¿no? Entonces, esta realmente es la clave, porque si muscularmente no estamos bien, si muscularmente no tenemos un equilibrio muscular, si nuestra musculatura no está bien compensada, hay sobrecargas, ¿no? Esas, las famosas agujetas. Bueno, las agujetas realmente no son debidas a, únicamente a la intensidad, sino que es fundamentalmente debido a un desequilibrio, a un desequilibrio a nivel muscular. Y debido a ese desequilibrio, hay una musculatura que se sobrecarga porque compensa a otra, ¿no? No, siempre me sobrecargo de isquios, o siempre me sobrecargo de glúteo, o siempre me sobrecargo de columna o de gemelo. Bueno, ¿por qué te sobrecargas de gemelo? Porque hay, muscularmente no estás bien equilibrado y el gemelo, bueno, pues tiene que trabajar más de lo normal y como consecuencia de ello, pues se sobrecarga, ¿bien? Pero si estuviéramos bien a nivel muscular, si estuviéramos bien equilibrados, si trabajáramos bien la fuerza, indico, insisto, fuerza no como levantar peso, sino trabajar el equilibrio muscular, todas las fuerzas en el cuerpo estarían compensadas y gracias a esa compensación no habría sobrecargas. Y también a la gestión óptima del entrenamiento, que van de la mano, ¿no? Yo cuando recibo a mis atletas en camilla, lo primero que les veo es en camilla. Y bueno, vamos a ver en camilla cómo te veo a nivel muscular. Claro, en camilla no determino cómo, de cuánto peso me pueden levantar. Porque ahí me pueden engañar, el cuerpo puede compensar, puede haber compensaciones y pueden levantar mucho peso, pero cuando realmente analizo muscularmente en camilla, veo debilidades. Y en función de esas debilidades veo la intensidad que puedo meterles en el entrenamiento. Entonces van de la mano. Y cuanto más equilibrado muscularmente estemos, menores sobrecargas hay. Por lo tanto, mejor vamos a asimilar nuestro entrenamiento. Realmente esta es la clave del entrenamiento y esto es lo que debe primar el entrenamiento. Es decir, tenemos que evitar las sobrecargas, porque esas sobrecargas van a llevar a las molestias, las molestias van a llevar a los dolores y los dolores van a llevar a la lesión. Y cuanto más intensidad, todo esto será mayor, cuanto más intensidad metamos y sobre todo, cuanto peor muscularmente esté el atleta, muscularmente a nivel de equilibrio muscular. Es decir, que no tenga grandes debilidades, porque si hay grandes debilidades el cuerpo va a compensar y como consecuencia de esas compensaciones hay sobrecargas y al final sigue, 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 el atleta sigue, al final termina en lesión. Realmente insisto, esta es la clave del entrenamiento. Bueno, recientemente uno de mis atletas baja de 15 minutos en 5 kilómetros, en 5.000 metros en pista, esto es correr por debajo de 3 minutos el kilómetro. Estoy convencido que el 95% de vosotros que me estáis escuchando, si viera el entrenamiento de este atleta se sorprendería. ¿Cómo es posible que pueda bajar de 15 minutos, es decir, que pueda correr a un ritmo más rápido, 3 minutos por kilómetro, haciendo los entrenamientos que hace? Bueno, hay varias razones. La primera razón es por una gestión óptima de la intensidad. Es decir, la intensidad tiene que estar adecuada a su sistema muscular para evitar la sobrecarga. Si no hay sobrecargas, su sistema va a asimilar mucho mejor el entrenamiento. En el momento en que hay una sobrecarga, el cuerpo no asimila igual el entrenamiento. Y vosotros estoy convencido que si escucháis al cuerpo lo habréis notado. Cuando no hay sobrecargas, cuando no hay molestias y por supuesto cuando no hay dolores, todo va muy fluido. En el momento en que hay sobrecargas, el cuerpo ya no asimila igual el entrenamiento. Luego tenemos que gestionar muy bien la intensidad en función de nuestro equilibrio muscular, de nuestro sistema muscular y por supuesto el sistema muscular hay que trabajarlo. Pero el mensaje que os quiero dar aquí, lo he dicho muchas veces y es mi gran lucha con todos mis atletas, mi gran lucha, no es necesario meter gran intensidad en los entrenamientos. Lo importante es la continuidad. Y claro, alguno de los atletas que llevan conmigo poco tiempo me dice, no, me siguen pareciendo fáciles los entrenamientos. Bueno, te siguen pareciendo fáciles porque es que tiene que ser así, tiene que ser así. Porque el momento en que meta más intensidad al final acabamos como siempre, acabamos con las molestias, con los dolores, con las lesiones, con los parones y eso con un rendimiento comprometido. Entonces, el gran error del entrenamiento es meter gran intensidad. La frase que siempre repito es, bueno, y muchas veces me preguntáis, ¿y qué intensidad? Bueno, pues qué intensidad depende de cada uno de vosotros, pero la intensidad mínima para generar mejora. Y muchos de vosotros os alucinaríais, ¿eh? ¿Cuál es esa intensidad mínima? Es una intensidad mínima, 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 prácticamente a ritmos que efectivamente, algunos de vosotros decís que esos ritmos son fáciles. Bueno, son fáciles, pero manténlos en el tiempo, manténlos durante meses, durante años, con competiciones perfectamente estructuradas para que con el tiempo vas a ver mejora. Aquí hay varios problemas. Uno de los problemas es el ansia que tenemos por competir. No termino de entenderlo, ¿no? Yo cuando, realmente, cuando entrenaba y cuando competía, elegía muy bien las competiciones. No consiste en competir todo. Consiste en competir lo que tenemos que competir. En buscar bien las competiciones. No, hay una carrera, va, me apunto, corro y ya. No, bueno, vamos a ver. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es mejorar nuestra marca, hacer X marca. Bueno, pues si ese es nuestro objetivo, tenemos que gestionar muy bien. Ya no solo el entrenamiento, sino elegir muy bien las competiciones. Es fundamental. Porque recordad que competir mucho, al final, implica el tener que descansar mucho. Y si descanso mucho, eso implica el no poder entrenar. Y si no entreno, no mejoro. Entonces, hay que espaciar bien las competiciones, hay que adecuarlas bien y hay que elegirlas muy, muy bien. Es probable que algunos de vosotros estéis pensando, pues vayan mensajes más genéricos que das. Bueno, mensajes genéricos, pero si realmente analizáis los mensajes, son muy importantes, ¿eh? Primero, no puede haber desequilibrios musculares, porque si hay unos desequilibrios musculares va a haber sobrecargas. Si hay sobrecargas, va a haber molestias, lesiones y al final parones. Si hay molestias, el cuerpo no va a asimilar igual el entrenamiento. No es necesario meter mucha intensidad, es más, es fundamental no meter excesiva intensidad, porque tenemos que ir asimilando los entrenamientos. Gestionar bien las competiciones, elegir bien las competiciones. No podemos competir todo, no podemos tener esa ansia por competir. Hay que disfrutar del camino, hay que tener paciencia, hay que disfrutar del entrenamiento y el más no es mejor. Todo lo contrario, tenemos que gestionar muy bien nuestros entrenamientos, hay que disfrutar de ello y hay que disfrutarlo con salud. Nuestro cuerpo, al final, es una máquina perfecta y como cualquier máquina, tiene su vida limitada. Estoy hablando deportivamente, no me meto en otros temas, deportivamente tiene su vida limitada. ¿Qué significa esto? Significa que si metemos muchas competiciones, estamos gastando balas. Esas balas las vamos a alistar para cuando realmente tengamos que competir bien. Hay una serie de competiciones, depende de cada atleta, pero en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, si competimos mucho, al final vamos a, más que mejorar, vamos a, todo lo contrario, vamos a empeorar nuestro rendimiento por una excesiva competición. ¿Por qué? Porque en cada competición, fijaros, listo más de ocho días, eso implica que no puedo entrenar. Claro, más de ocho días, eso no significa ocho días sin entrenar, pero sí ocho días gestionando muy bien la intensidad. Y gestionando muy bien la intensidad en función del sistema muscular. Mi gran lucha es respetar los ritmos, respetar los entrenamientos, respetar escrupulosamente los ritmos. Si se ponen unos miles a 4,20 y el aleta hace los miles a 4,16, dice, bueno, son solo 4 segundos por mil. Ya, 4 segundos, pero si tienes 6 miles, estamos hablando de 6 por 4, 24, 24 segundos en un 10.000, eso es un mundo. Entonces, 4 segundos en cada mil es mucho. Hay que respetar escrupulosamente los ritmos de entrenamiento. Y solo de esa manera conseguiremos la continuidad. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hay muchos mensajes que os he intentado transmitir. No es necesario meter mucha intensidad para conseguir mejora. Es más, es fundamental no meter una intensidad excesiva. Lo más importante es la continuidad. Continuidad en el entrenamiento, porque la continuidad siempre, siempre tiene, bueno, pues su recompensa, ¿no? Como todo en esta vida. La continuidad. Todo aquello que nos evite continuidad va a dar lugar a un rendimiento comprometido. Y desde luego, una intensidad alta va a evitar la continuidad. Bueno, gracias. De nuevo, si os ha gustado el vídeo, dale al like. Y por supuesto, como siempre, la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros es suscribiéndose al canal. Gracias y ánimo con ello.